En medio de una demanda por manutención, ¿acaso será que el actorazo, ay actorazo, ahí sí, Fernando Carrillo se une a la lista de hombres que no pagan pensión a sus hijos? Miren, eso sí no me gustó. A principios del 2017, Margelio Ramos, madre del hijo de Fernando Carrillo, puso una denuncia en contra del actor por supuestamente no cumplir con la manutención de su hijo Ángel de nueve años de edad. Poco más de un año después, parece que el proceso está llegando a su fin. La jueza más bien en la última audiencia que tuvimos fue, oye, hay padres que no pasan nada y este señor está siempre para tu hijo. Eso lo dijo la jueza. Tuvimos una audiencia en la que yo asistí telefónicamente. Carrillo lamenta no haberle podido dar una familia sólida a su hijo, tal y como él la tuvo, pero espera hacerlo en un futuro. Llevar a mis hijos al colegio, buscarlos, esperarlos los viernes con premios o juguetes, si lo hicieron bien. Esa fue mi crianza, esa fue mi educación, es lo que aspiro. El actor hizo una fuerte revelación acerca de la mamá de su hijo. Salimos cinco veces en nuestra vida y pues pasó un bello hijo que ella quería abordar, pero yo le dije no, siempre te voy a ayudar. Y eso es lo que hago, yo sigo ayudando y le voy a ayudar siempre, lo que pasa es que no puedo darle el estilo de vida que ella quiere, porque yo quiero darle a mi hijo todo y mi hijo lo va a tener todo. Fernando Carrillo asegura prefiere hacer el sacrificio más grande para un padre que ver triste a su hijo. Yo renuncio a mi hijo, porque no voy a permitir que mi hijo se vaya un mes conmigo el año y se vaya llorando, ya te voy a enseñar los videos, llorando, triste, llama a su mami y le dice, mami no me quiero ir y lo regañan, o sea, no se vale, entonces yo sigo siendo un padre responsable. Mira qué bueno. Qué complicado todo esto de los hijos, ojalá Fer lo resuelva pronto. Usan a los niños como balas de cañón, error. Pero que sí está, que bueno, eso quiere decir que es un hombre responsable y que obviamente está ahí, ahí se ve cuando alguien realmente quiere hacer las cosas y quiere apoyar. Oiga, yo que me meto, no me voy a decir que te metes en lo que no te importa, pero no le tiñan el pelo a los niños tan chiquitos, ¿no? ¿No les qué? No les tiñan el cabello tan chiquito. Ah, pues sí. No se los pinten. Mi hijo sí lo tiene de ese color, porque lo baño diario con oxigenada. No, no, o sea, miento, no, 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 pero si no es un niñito como de 10 con piercings, dices, ¿cómo? Así, por todos lados. Pero a ver, díganme ustedes, ¿qué es más triste, que le estén pintando el pelo a un niño o que esté perreando y cantando canciones que estamos escuchando? Es que puede ir junto con pegado, que tal pegada de la mano. Es que no, no, o sea, el pelo crece, amigo, pero el ángulo. pero no confundamos la gimnasia con la máquina, ¿qué tiene que ver el perreo con el pelo? Pues yo, pues es que yo la verdad veo más sano que un niño tenga el pelo pintado a que esté ahí bailando y cantando canciones inadecuadas. a ver, a ver, a ver, pero el perreo, el perreo sí se va a seguir existiendo y también el tinte. La cosa es que hay edades para todo. Cuando sean mayores de 18 años, que perreen mega, perreen, hagan lo que se les dé la gana. Yo creo que es cuestión de los papás. A ver, a ver, a ver, a ver, quita de ahí la pelvis. Sí, ¿no? O sea, tú no muevas la nalga. niño. Sí, o sea, no permitamos eso, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, también, Alex, y te. Oigan, de primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.